Hola, mi nombre es José Génez, facilitador del grupo de apoyo perseverantes de la iglesia más que vencedores. Hoy te invito a perseverar. Muchas veces nos sentimos agobiados, nos sentimos sin fuerza y con ganas de retroceder o de tirar la toalla. Hoy perseverando en Cristo vamos a poder entender de que ese Padre Celestial que nos miró en nuestra miseria, tuvo misericordia de nosotros, nos rescató, nos sacó de ese lugar y hoy nos puso en lugares de privilegio. El Señor transformó tu vida, el Señor cambió tu mente, tu forma de pensar, hizo una metanoía y hoy en día vos sos una persona totalmente distinta a la que eras antes, porque hoy tenés una nueva identidad en Cristo. Cristo te ama tal cual sos, no importa tu condición, no importa en qué realidad estás viviendo hoy, Él está siempre con su mano extendida para levantarte, para sostenerte y para que seas hoy una nueva persona en Cristo Jesús. Dios te bendiga.